Mi nombre es Antandela Romero, yo trabajo en la Alianza del Pacífico, coordino diversas actividades vinculadas a innovación y emprendimiento. Quisiera que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes conocen qué es la Alianza del Pacífico? Uno, dos, tres, cuatro, perfecto. Entonces, yo les voy a presentar, ya que la gran mayoría no conoce qué es la Alianza. La Alianza es una iniciativa, una de las iniciativas más importantes lideradas por los países latinoamericanos, los cuales son Perú, México, Chile y Colombia, los cuales decidieron hace cuatro años conformar un bloque de integración. ¿Y por qué? Porque somos los cuatro países que tenemos un crecimiento sostenible. Y sumados, los cuatro formamos la octava economía más importante del mundo. Entonces, vimos una oportunidad y decidimos unirnos. Y esa unión se denominó la Alianza del Pacífico. Esta Alianza del Pacífico, les quiero mostrar un pequeño video. ¿Se escucha? Uy, no. A ver, un minuto. ¿No hay audio? Ok, mientras arreglamos el tema del audio, les explico. La Alianza del Pacífico no solamente somos la octava economía global, una de las economías más importantes, sino que también los cuatro países estamos enfocados a trabajar diversos temas que impulsen el crecimiento, no solo de las grandes empresas, sino de las pequeñas y medianas, porque sabemos que las pequeñas y medianas son las empresas que movemos la economía en muchos de estos países. Es en razón a ello que la Alianza cuenta con un grupo de alto nivel, el cual está conformado por los ministros de Estado de Comercio de cada uno de los países, y contamos con 18 grupos técnicos. Y se preguntará, ¿para qué son estos grupos técnicos? Básicamente, estos 18 grupos trabajan temáticas específicas que permitan impulsar y desarrollar el sector. Es decir, tenemos un grupo técnico de educación, tenemos un grupo técnico de innovación, también tenemos un grupo técnico en temas de patentes. Entonces, dentro de esos 18 grupos técnicos, PROMPERÚ lidera el grupo técnico de innovación, el cual se tiene que rotar la presidencia cada cuatro años. Que también se rota en la Alianza del Pacífico es la presidencia pro-témpore. El año pasado, en julio del 2015, el Perú asumió la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. ¿Qué significa ello? Que los ojos del mundo están centrados en nuestro país. Y nosotros, como presidencia, tenemos que dar la pauta en las distintas actividades, ya sean ferias, rondas de inversión, misiones y las diversas oportunidades que la Alianza del Pacífico les ofrece. Adicional a ello, el grupo técnico de innovación tiene una misión central, la cual es fortalecer y ayudar a que las pequeñas y las medianas empresas den ese gran salto a la internacionalización mediante la innovación. Es decir, que ya no solamente estemos exportando el producto tradicional, sino que debemos ahora un valor agregado y que nos haga más competitivos en el mercado. También proponemos en el grupo de innovación, de la mano con el grupo de Pymes, cómo trabajamos el tema de encadenamientos productivos. Cómo los cuatro países nos unimos para poder desarrollar un producto final con un alto valor agregado y poder cubrir la demanda de Asia. Ese es un poco el foco o el objetivo que tiene la Alianza en materia de innovación. Dentro de ello, de la Alianza, tenemos diversas actividades. Una de ellas son las misiones tecnológicas o las misiones comerciales. ¿Alguno de ustedes ha participado en alguna misión tecnológica o comercial? Aparte aquí de nuestro espositor Enzo, ¿no? Les cuento un poco qué es lo que buscamos con las misiones tecnológicas. Las misiones tecnológicas son una excelente oportunidad para poder conectar a nuestros pequeños y medianos empresarios con centros de capacitación más importantes del mundo, capacitarlos y puedan conocer qué nuevas tecnologías se están aplicando y esas tecnologías desarrollarlas aquí en nuestro país. Para eso tenemos una alianza fuerte, como ustedes verán, en el logo con Innovate Perú. Innovate Perú es una alianza que tiene con nosotros para ayudar a fortalecerlo y generar oportunidades para ustedes en las pequeñas empresas. Dentro de las diversas actividades que tenemos como presidencia y como grupo técnico de innovación, hemos desarrollado el programa La Idea. El programa La Idea es una cooperación del gobierno americano con los gobiernos de la alianza. ¿Qué es lo que ellos realizaron? Tuvimos ya una primera edición y nos indicaron, Estamos en la búsqueda de empresarios que estén queriendo dar ese salto de ingresar al mercado americano, pero han tenido muchas barreras, ya sea porque no tienen los contactos, ya sea porque aún todavía no han terminado su producto, o que por una u otra razón no han podido encontrar un socio estratégico. Entonces, yo como gobierno americano te voy a facilitar a ti, alianza, ese nexo directo entre tu empresario con nuestro mercado. Pero para que tu empresario llegue a tener ese nexo, primero voy a capacitarlo. Como nosotros los países no teníamos el fondo para capacitar, el gobierno americano decidió apostar por ello. Así que creó en la primera edición el programa La Idea. El programa La Idea es un programa y es una iniciativa del Departamento de Estados Unidos, que lo que da es un programa de capacitación, cubierto en los Estados Unidos al 100% para que empresarios de sectores definidos puedan viajar a sus centros de innovación en estados determinados y puedan capacitarse. Hemos tenido en la primera edición nueve empresarios, entenderán que el cupo por país solamente es cinco empresarios por país. En la primera edición tuvimos nueve empresas interesadas en sectores de agroindustria, manufactura y salud. Para esta segunda edición, que se está desarrollando en el primer trimestre del 2016, el gobierno americano nos indicó por qué no apostamos por este sector verde, este sector que recién se está empezando, y por qué no le damos la oportunidad a aquellos empresarios o emprendedores que están invirtiendo su tiempo en materia de investigación para poder generar productos vinculados a tecnología verde o al sector verde. Entonces, el gobierno americano nos ofreció un programa que permita impulsar a aquellos emprendedores y empresarios que están apostando en tecnología verde, manufactura verde y construcción verde. Esta es la oportunidad y un gran reto, porque aquí en el Perú tenemos los sectores tradicionales, pero por primera vez un gobierno nos ofrecía la oportunidad de poder capacitar a este pequeño grupo de empresas que están apostando por entrar en un sector que recién están naciendo en nuestro país. Es así que, como pueden visualizar, nosotros hemos logrado una excelente convocatoria de 14 empresarios peruanos. Esas imágenes son del centro de capacitación en Los Ángeles. Es toda la misión completa, porque han participado empresarios peruanos, mexicanos, chilenos, colombianos, los cuales, ya van a conocer un poco a través de su experiencia, han recibido capacitación intensiva durante cinco días y ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para viajar a Estados Unidos? Porque de hecho que los gastos logísticos son fuertes. Es ahí donde entra la alianza del Estado con Innovate Perú. Innovate Perú, mediante sus herramientas de financiamiento de emisiones tecnológicas, nos ha ayudado a poderlo financiar hasta el 50% de los gastos logísticos que generan nuestros empresarios. Es decir, que a través de la Alianza del Pacífico, un empresario que quiera capacitarse en cualquiera de los sectores que estén en convocatoria, van a tener la capacitación 100% cubierta y van a tener el apoyo de los gastos logísticos hasta un 50%. Es una excelente oportunidad, porque no solamente tienes los cinco días de capacitación, sino que en los cinco días posteriores podemos trabajar en armar una agenda para que ustedes, si es que han tenido una iniciativa de tener un contacto comercial, puedan realmente concretar. Si no, también contamos con el apoyo de Varela Consulting, que es justamente la consultora del gobierno americano que se encarga de desarrollar estos programas para poderlos conectar con las empresas americanas que ustedes decidan si es que quieren dar este gran paso de ingresar al mercado americano. Dentro de la Alianza, tenemos este tipo de misiones y también tenemos distintos espacios como ferias, tenemos misiones comerciales, y lo más importante es que este grupo técnico de innovación también está trabajando temas de políticas públicas que se puedan implementar para ayudar a los emprendedores. Bueno, ahora quiero presentarles, ya que les he contado un poco de qué es la Alianza del Pacífico y el esfuerzo que estamos haciendo nosotros como país, quiero presentarles a Enzo Camargo, un fuerte aplauso para él, él es un emprendedor exportador que tomó la gran decisión de querer apostar por el tema de la tecnología verde y hoy les va a contar su experiencia en Los Ángeles porque él acaba de, hace dos semanas y media, acaba de llegar a Perú y quiere compartirles cómo ustedes también pueden ser beneficiados a través de la Alianza del Pacífico.